Manzanillo Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Mira lo que te traje Desde Colima Desde Colima Mira lo que te traje Desde Colima Una peineta de oro Y una chalina Y una chalina Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Mira lo que te traje Desde la Huacana De la Huacana Una peineta de oro Y una patita Y otra pa' tu hermana Una peineta de oro Y una patita Y otra pa' tu hermana Oye María Tu mamá viene Oye María Tu mamá viene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene Cuéntale una mentira Si te conviene Si te conviene ¿Sobes? Si te conviene Temos una mentira Gracias.